Más los recuerdos que me dan, que son los recuerdos que me dan, que son los recuerdos que me dan. Y ahora con tu rodillo que es un cicadero, y la camioneta no besita, me acaba de comprar, no se lo va a llevar. ¡Compadre! El piso terreno que tiene allá en México se lo va a llevar. No se va a llevar ni la nacionalidad, no se va a llevar ni la nacionalidad. No se va a llevar ni la nacionalidad, no se va a llevar. No se va a llevar ni la nacionalidad, no se va a llevar ni la nacionalidad. No se va a llevar ni la nacionalidad, no se va a llevar ni la nacionalidad. ¡Compadre! No se va a llevar ni laяз阿蘇 que estáis puestos. ¡Compadre! No van a llevar a través de ellos, ¿compadre? En el día que el cine lo van a dar abajo el colchón, y no va a gastar el cancho las manchas, ¡compadre! Si está, no necesita la camioneta, ¡compadre! Que va a pensar en un volante. que ustedes tienen las bolsas y que estamos bien paraditas bien cuidaditas la otra se la va a poner esta pasadera por parada la otra copa se la va a poner usted cuide su camioneta pues la otra va a llevar la tendría así es que aprovechen su vida que si tomamos la boleta nosotros con que más una pinche bolsa con que más una pinche bolsa o hagan las pinches cosas asustan a su fe que se haces el dedo porque no vamos a ir van a ser el que no vale no hagan su pollo no hagan su pollo no hagan su pollo